Bienvenidos amigos a mi nuevo canal, mi nombre es Roboros Pedales. El tema de hoy es bien importante, nos va a ayudar a todos mucho y es sobre la clave para desarrollar músculos. Amigos, vamos a partir de lo siguiente. La verdadera o los verdaderos ejercicios para desarrollar músculos son los ejercicios básicos. No hay ningún otro ejercicio que pueda ser mejor que los ejercicios básicos para desarrollar músculos. Ya les voy a explicar lo siguiente. Amigos, cuando ustedes quieren desarrollar piernas, de verdad, un buen desarrollo muscular de piernas, no hay ningún otro ejercicio que sea mejor que las sentadillas. ¿Ok? Pueden ser ya sea las sentadillas que ustedes realizan con la barra en la espalda, atrás o las sentadillas frontales. Son los únicos dos ejercicios que de verdad dan un buen desarrollo a las sentadillas. Los otros ejercicios, amigos, de verdad son complementarios. Aquí les voy a explicar los dos ejercicios, los van a ver en estos dos videos, cómo se hace la sentadilla normal tradicional y la sentadilla frontal. ¿Por qué les digo yo esto de los ejercicios básicos, amigos? Cada músculo tiene un ejercicio básico, lo que llaman el ejercicio principal. Los demás son los complementarios, que ya lo dije anteriormente, piernas. ¿Ok? Cuando vamos a hacer el trabajo de pectorales, ya sea barra o ya sea mancuernas, es el banco plano o el banco inclinado. Aquí lo voy a explicar en estos dos ejercicios. Yo, bueno, ya lo dije anteriormente, yo no hago o no uso la barra para hacer pectorales, porque de verdad para hacer este banco plano con la barra, mucha gente termina lesionándose mucho los hombros y los pectorales. Más que todo, ustedes han notado que muchos culturistas profesionales no usan el press de banca con barra, por la razón de que es muy lesivo, ¿no? Y esa es una de las razones en la cual yo no lo uso, porque tampoco quiero terminar lesionado y puedo seguir disfrutando de mis ejercicios sin ninguna complicación o ninguna lesión. Aquí les voy a explicar en este video cuáles son los ejercicios de press de banco con mancuernas, banco plano, y press de banco con mancuernas en el banco inclinado. Veanse en este ejercicio. En este siguiente ejercicio es para hombros. Hombros, el ejercicio básico de hombros es press militar, ¿ok? Yo el press militar, el press militar ustedes lo pueden hacer con la barra o lo pueden hacer con mancuernas. Yo prefiero hacerlo con las mancuernas por la sencilla razón de que me da mejores detalles musculares en los hombros que la barra. Me da una mejor vista y una mejor separación de los músculos, ¿ok? Esa es una de las razones por la que yo uso el press militar con mancuernas. Aquí en este video ustedes pueden usar el press militar con barra al frente, no lo hagan tras la nuca. Ya en el video anterior yo expliqué por qué, porque es un ejercicio lesivo, ¿ok? Pero lo pueden hacer con la barra frontales, ¿ok? Y pueden hacer con la mancuernas press, con las mancuernas, ¿ok? Como lo voy a explicar en este video. Aquí, en este video siguiente van a ver cómo realizar el ejercicio. El ejercicio de bíceps, amigo, un ejercicio de bíceps sin la barra, bíceps parado full con barra, no hay un ejercicio completo de bíceps. Ese tiene que ser siempre el ejercicio principal a la hora de que ustedes vayan a querer desarrollar músculos, o perdón, no los músculos, sus bíceps, ¿ok? Tienen que tomar en cuenta esto, ya los demás ejercicios son complementarios, pero una buena rutina de bíceps, jamás puede faltar el bíceps con barra. Hablar de tríceps, el ejercicio que siempre tiene que estar en una rutina es el rompecráneo, ¿ok? Es un ejercicio de la cual da un desarrollo, una masa muscular en el tríceps que ningún otro ejercicio da, ¿ok? Entonces, veas en este video cómo hacer el rompecráneo. Aquí se los explico detalladamente. Y le voy a explicar el ejercicio para espalda. Cuando vamos a hablar de espalda, hay dos ejercicios básicos para mí. El primero es el peso muerto. Si no, una rutina de espalda sin peso muerto, no es una rutina de espalda, amigos. Peso muerto es como decir en la sentadilla, en la pierna, sentadillas, ¿ok? Si no tienen el peso muerto, no tienen nada, amigos. Ahora vamos a ver el ejercicio de impedes tensiones, ¿ok? La base de la espalda es donde comienza la espalda, desde la cintura hacia arriba. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que si esos ejercicios no están, no es una rutina buena de espalda, amigos. Mire, ustedes pueden buscar los detalles musculares de los mejores culturistas en todas las épocas. Y los que mejor tuvieron una zona lumbar bien desarrollada, fueron campeones por muchos años. Solo la historia está allí, ustedes solo tienen que observarlo y se van a dar cuenta de eso. Cuando vamos a hablar de los bíceps femorales, el ejercicio básico es el femoral. El bíceps femoral acostado, el pull de bíceps femoral acostado. Ahí, ese es el ejercicio básico. Ya lo van a ver en este video. Vamos a hablar de pantorrillas. Vamos a hablar de pantorrillas parado. Ese es el ejercicio básico para pantorrillas. Ustedes lo van a ver en este video. Vamos a hablar, amigos, de trapecios. Hablamos de encogimiento de hombros. Ese es el ejercicio básico para trapecios. Aquí lo van a ver en este video. ¿Por qué yo les quise hacer este video? Quiero darles a entender, de verdad, que no hay atajo para el desarrollo muscular. Si ustedes quieren tener un desarrollo muscular de campeones, de verdad, tienen que hacer todo este ejercicio básico. Siempre tiene que estar incluido en la rutina. Si no está incluido en su rutina, de verdad, amigos, que la rutina está incompleta. Muchas veces nosotros tenemos flojera. No queremos hacer los ejercicios básicos. Queremos hacer otra cosa. Pero después no nos podemos quejar, de verdad. ¿Por qué no estamos obteniendo resultados notorios? Ustedes se ponen a ver todas las máquinas, lo que llamamos máquinas o aparatos para hacer ejercicio. Lo que hacen es imitar a los ejercicios básicos. Si ustedes se ponen a ver, ponen a ver la Smith Machine. Se ponen a ver la prensa atlética. Lo que es la máquina de Power Squad. Lo que es el remo, el, como se llama, la polea para alta, para hacer espalda. Todos esos ejercicios, amigos, complementarios. Siempre están imitando, o siempre fueron máquinas imitando los ejercicios básicos que muchas veces no nos gusta hacer. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Si ya están suscritos, por favor, una manito arriba a este video. Para que me pueda seguir dando apoyo y el canal siga creciendo, amigos. Bueno, paz y amor y nos vemos pronto.